Al Bondi, un padre entusiasta. Este es tu cerebro en el matrimonio. Peggy Bondi, la esposa que todo hombre desea. Tranquila, Peggy. No estás haciendo el amor con él. Ken Bondi, la primotelica perfecta. Un estúpido puede comprarlo. Yo podría comprarlo. But Bondi, todo un Casanova. ¿Y uso de su donante? ¿Quieres oler? Sí, claro. Casado con hijos. De lunes a viernes, a las 12.30, solo por Telesistema Omoso. Entra a un mundo de diversión. Entra a el mundo del juguete y aprovecha estos grandes especiales de Navidad. Divertida arrastradera de oso para bebés, 37.90. Muñeca musical Betty con lentes, 79.90. Juego de cocina con comida, 89.90. ¡En el mundo del juguete! El mundo del juguete. Todos los juguetes del mundo. Si pagas con MasterCard, tu compra puede ser gratis. Tecnología, con otro punto de vista. Revista HQ. Tecnología, sociedad, música, literatura, cine, moda, metrópoli. HQ. Otro punto de vista. Recíbala en tu periódico hoy. Porque te conocemos, sabemos lo que necesitas. Una programación diseñada exclusivamente para ti. Exprésate. Vive con nosotros lo que quieras vivir. Sé parte de la nueva imagen de Coral 39. Expresión de mujer. Clasificación A. Para toda la familia. Habla desde su PCS digital con factura a solo un peso al minuto todos los domingos de diciembre. Un momento, para, para, para. Esto no es un marrón. O sea que vamos a poner todos esos minutos a un peso. ¿Así porque sí? Sí. Ok. También puedes ganar un Audi A4 en enero. Mientras más hablas, más boletos electrónicos acumulan. Para, para, para. Y para colmo vamos a regalar un Audi A4. Sí. Así porque sí. Compadre. Ok. Aprovechate porque esta no es una promoción. Es un regalo. Godetel. Una compañía Verizon. Power Wheels de Fisher-Pride. ¿No hubieras deseado un Power Wheels como las mías? Todos buscamos una razón. Para encontrar la fe en el camino. Para encontrar la fe en el camino. Abrimos nuestro corazón para entregarle todo a la vida. Es Brasil. Pide más amor. Pide paz para darlo todo. Es Brasil. Pide más amistad. Es que es felicidad que nos une a la luz. Es Brasil. Bicicletas pequeñas, medianas, bicicletas grandes, rojas, azules, del color que quieras Baratas, más baratas Todas las bicicletas del mundo en el mundo del juguete Si pagas con Mastercard, tu compra puede ser gratis